que no se pierda el motivo porque hoy, hoy este programa es para festejarte a ti que me estás escuchando, a este maravilloso ramillote, se dice, de flores, bueno es que me emociono, un jardín de flores y tú que hoy estudias y como mujer, como madre, como hija, pues este programa está dedicado a ti con muchísimo cariño y gracias a todo este equipo que me acompaña, Claudia, muchas felicidades, sí, Arturo Cervantes, felicidades porque también vienes de una mamá hermosa, ¿verdad? Abraham Mendoza, también por todas las mujeres que tienes a tu alrededor, esposa, madre, hija, hay que aclarar para que no se enojen. Bueno, pues estoy feliz porque este día vamos a tener una fiesta, una fiesta con unas señoras hermosas que, bueno, son compañeras, nos escuchan aquí en Radio Mujer y vienen a compartir conmigo este gran, gran festejo del Día Internacional de la Mujer, de que podamos nosotros, en este momento en donde tú estés, poder, poder realmente valorar el sentido de ser mujer, realmente el, el tener esa fortuna y saber que el, el hecho de ser mujer también nos, nos ocupa el hacer que haya equidad de género, que eso fue como el principio de este Día Internacional de la Mujer. Entonces, pero ¿sabes qué? Lo que yo quiero con este programa es que tú te la creas. La equidad de género empieza por ti, empieza en casa, empieza en creerte en lo maravilloso que es ser mujer y lograr esta equidad de género. Bienvenidas, bienvenidos y aquí te voy a presentar, aquí a mi lado tengo a Rosalía Morales, que me encanta porque me dices que te escucho, me emociono y bueno, yo me emociono más que me escuche, Rosalía. Gracias, Pati. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí contigo. ¿Lista para la fiesta? Lista, listísima. Te voy a decir, tú que estás del otro del micrófono, quédate aquí. Mira, vamos a tener poema, vamos a tener discurso, vamos a tener también el hecho de compartir contigo para que te comuniques por qué hay que festejar a la mujer en estos días y también qué más tenemos que trabajar para seguir creciendo como mujeres, como familias, como sociedad. Yo, antes de seguirte presentando a mis grandes compañeras de micrófono el día de hoy, quiero adelantarme a que ya me empieces a mandar WhatsApp, ya me empezaron a llegar, ¿eh? Entonces, mándanos WhatsApp al 3310-190712 y haz este programa, un festejo para ti, para mí, para las que estamos aquí, ¿sí? Y sigo con la presentación, tengo a Tere González. Tú me prometiste que ibas a dar un discurso. Sí. De lo que es ser mujer. Tuve el gusto de El Poder de lo Femenino, de participar con él el sábado pasado como ganadora previa en mi grupo de Isasigual, del club Isasigual, de Toastmaster, y de allí fui a representar al club. Fue un honor, fue un gusto compartir con este discurso. Qué maravilla. Entonces, fíjate bien lo que vamos a tener el día de hoy. Poema de Rosalía Morales, ¿sí? Tere González nos da un discurso. Lilia, ¿tú nos vas a bailar? Claro, es lo que más me gusta. Eso, Lilia Ruiz. Claro, bailar es mi pasión, es lo que más me gusta a mí. Ah, padrísimo. Ya saben, aquí estaremos echándole al movimiento. Sí, eso, y con las aportaciones también tendremos una entrevista con la escritora Alicia Quejero, que te va a encantar, te va a encantar, nos va a hablar de su libro, y nos robamos un fragmento, con permiso de ella, de su libro, un video que te va a encantar. Entonces, pues ya, apúrale, háblale a todas tus comadres, todas tus amigas, para que se vaya haciendo de esta fiesta, una fiesta más, más grande, ¿no creen, chicas? Claro, claro, es un carnaval. Eso, entonces, si estás aquí en la ciudad de Guadalajara, o en la zona metropolitana, nos puedes estar escuchando por el 1040 de AM. Si te encuentras fuera de la ciudad, fuera del país, síguenos a través de www.radiomujer.com.mx y mándanos WhatsApp, comenta, 3310-190712. Bueno, chicas, ¿es maravilloso ser mujer o no? Claro. Sí, claro. ¿Por qué? Vamos, a mí convenza. Díganme por qué. A ver. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Lilia? ¿Lilia? Pues, más que nada, es un privilegio haber tenido hijos. Los hijos nos dan un soporte para poder aguantar las buenas y las malas, y una energía que nos transmiten. Y ser mujer, pues, es un privilegio, un privilegio que no tiene precio, es un privilegio que es un tesoro. Eso. Es un tesoro. Sí, es un tesoro. Realmente, eso es lo que a mí más me gusta, ser el tesoro que podemos darle a nuestros hijos. Así es, y ¿sabes qué, Lili? Yo insisto, tenemos una misión muy especial el día de hoy, ¿sí? Sí. Festejar a la mujer y convencer a las personas que están escuchando, ¿sí? Que nos tenemos que valorar y tenemos que lograr esa equidad, que no las creamos, porque es increíble. Lo acabas de decir, es maravilloso, pero definitivamente hay que empezar aquí, ¿verdad? Desde nosotros. Es desde adentro, porque somos quien educamos. Claro, principalmente nosotras. Así es. Tere, ¿por qué es maravilloso ser mujer? Bueno, yo me siento, me percibo creadora, dadora de vida. Ahora sí que no puedo decir cómo se sienta ser hombre, pero creo que en los últimos años soy muy consciente de todo lo que una mujer es capaz de dar, de hacer, de crear. O sea, todo lo que yo me siento en mi ser, en mi corazón, sé que tenemos un gran poder transformador y que si somos conscientes de él, como tú bien decías, la conciencia de él, de que sí hay grupos vulnerables, los hay, pero hay muchos niveles donde solamente nos hace falta a las mujeres ser conscientes de lo valiosas y poderosas que somos. Yo me siento feliz. Sí, además, eso, o sea, el ser consciente y de ahí vamos a sacar aún más nuestros recursos positivos para dar, para sembrar, para producir, muchísimas cosas que están ahí. Mucho que compartir y algo importante que tú dijiste ahorita, inspirar a otras mujeres, sean madres, no sean madres, simplemente a potencializar todo lo que como ser humano, y en esa esencia femenina podemos compartirle al mundo. Así es. Bien, Rosalía, ¿qué me dices de el ser mujer? Ay, pues ser mujer es algo maravilloso los momentos que uno vive y que uno da, porque una mujer es el pilar fuerte de la casa, de la familia. Una mujer es capaz de formar una gran armonía en el hogar o un desastre. Así de plano, tanta responsabilidad tenemos. Tenemos muchísima responsabilidad, porque una mujer es capaz de hacer una guerra o de crear la paz. Bien, y bueno, entonces, insisto, hay que creérnosla. Hay que creérnoslas y saber que somos... Y hacer la paz. Y hacer la paz. Que se oye sencillo, pero que es difícil, es un día a día. Sí. A pesar de los obstáculos, de las dificultades o de los inconveniencias que se presentan. Así es, entonces, en este, fíjate nada más lo maravilloso que es ser mujer, que tú tienes la responsabilidad de hacer la paz en tu hogar, el buscar que entre los varones y mujeres que tienes en casa sean tratados de la misma manera, tengan las mismas posibilidades en todos los sentidos, ¿no es así? Claro. Sí, claro. Y crear un ambiente de respeto también entre hermanos y entre padres e hijos. Y donde hay una mujer, siempre va a haber paz. Eso, bien, me encanta, me encanta. Y aquí ya tenemos, nos dicen, Pati, felicidades, gracias, Gustavo Cuellar, un abrazo enorme. Acá nos dicen, beso para la señora Tere González, una linda mujer que apareció mucho, aprecio mucho, es estupenda Diana Johnson. Sí. Ay, ya se nos pasó el primer bloque. Del festejo y de la pachanga del día. Un beso. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos de volada, ¿les parece? Claro que sí. Vamos y venimos. Claro que sí, Pati. El rol de ser mujer ha experimentado un giro en los últimos años. Los últimos tiempos y cada vez es mayor la participación de la mujer en la vida profesional y productiva. Factores han favorecido este giro, como es la formación profesional de la mujer, su independencia en la relación de pareja y sobre todo en lo económico, maternidad tardía, entre otros. Seguimos platicando en la mujer y sobre todo en lo económico, maternidad tardía, entre otros. Y sobre todo en lo que es el libro, el libro, el libro se llama Las hijas de Eva y Lilith. Vas a ver qué fascinante, te va a encantar. Te voy a poner un fragmento y después voy a tener una entrevista con la escritora. Sí, escúchalo, presta atención. Habrá un día, estoy segura, que no tengamos que hablar de género. Un día donde el festejo por tener caderas y senos, pelo largo y piel más suave será diario. Donde nuestra inteligencia no sea una sorpresa calabar, sino el cotidiano de un mundo mejor. Donde nuestra fortaleza no surja para aguantar, sino para impulsar. Un tiempo y un espacio donde no tengamos que levantar la voz para ser escuchadas. Y nuestros silencios sean por serenidad, no por resignación. Me encantaría decir que ya llegamos al tiempo donde combinamos trabajo y casa y familia y amigos y niños y amores sin un gramo de culpa. Donde tener un espacio de aire personal esté por encima de las necesidades de todos los demás. Ser mujer sigue siendo un reto, y quizás en este siglo y de este lado del planeta más. Porque ya son tantos los caminos abiertos por otras mujeres y hombres valientes que rompieron estereotipos, cambiaron leyes y defendieron formas nuevas. Que no atreverse a caminarlos, que no evitar las posibilidades y retroceder, sea por lo que sea, simplemente ya no se vale. Porque ser mujer hoy es dejar de cobijarnos en pretextos porque nos falta o porque los otros nos hacen. Y con la sutileza e inmensa capacidad con la que fuimos creadas, llegó el momento de hacernos responsables de que nuestra existencia sea mejor. Hasta que hablar de género sea totalmente irrelevante. Porque de Eva quizás sigue Evo, y de ahí la evolución. ¿Qué tal? Elisa, qué hermosas palabras escribes. Bienvenida. Está en la línea telefónica Elisa, quejero, autora de este libro, de estas maravillosas palabras. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por contactarme, por la llamada, por poderme acercar a todas las mujeres y también a esos hombres bien despiertos y valientes que nos escuchan. Así es. Oye, sé que este libro salió de una investigación con sentido. Además, me gustó tu hat. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a escribirlo? Mira, Pati, el libro que se llama Las hijas de Eva y Lilith, es una investigación, como bien dices, yo soy humanista, entonces me dedico de pronto a hacer investigación alrededor del arte, la filosofía, la historia, la literatura, pero de pronto hubo una serie de sucesos en mi vida, donde al encontrarme con la figura de Eva, esa Eva del Génesis que todos nos acordamos, la famosa manzana, el pecado, y que luego fue expulsada, y la gran pecadora, al acercarme como adulto y como investigadora a Eva, me doy cuenta lo que este mito trae cargando en su interpretación. No solamente el problema, Pati, de los mitos, y los mitos los necesitamos como sociedad para explicarnos lo que no podemos, ¿no? Claro. Pero la interpretación de Eva, estarás de acuerdo conmigo, está cargada de este pecado original, está cargada de la mujer es el mal, y eso sobre todo se contorsiona de manera muy equivocada en el proceso de la historia de la humanidad y en la Edad Media de manera específica, ¿no? Donde terminamos hasta en la cacería de las brujas, pues. Claro, sí. Entonces, siguiendo como este impulso de rescatar a Eva, es que decido poder narrar, sin una interpretación religiosa, porque no es el caso, sino desde la mirada femenina, lo que la interpretación sesgada y no basada en el texto nos ha provocado, pero, repito, no es una interpretación religiosa, y de ahí brinco a Lilith, que a Lilith se le conoce poco, ¿no? Sí. Lilith es un mito hebreo que no está en la Biblia, pero que surge de la Biblia, porque 25 versículos antes de que Eva sea creada, hay un versículo en plural, y donde un hombre y una mujer están recibiendo la bendición y la creación al mismo tiempo, y son los rabinos de aquel entonces, estamos hablando tres siglos antes de Cristo, se dedican a tratar de responderse quién fue esta Lilith, y entonces resulta que Adán, según este mito, tuvo dos mujeres, o dos esposas, ¿no? Entonces, bueno, el libro, Pati, que te agradezco muchísimo poder hablar de él, y el texto que ahorita escucharon está basado en el libro, es contar estos dos mitos, el mito de Eva, el mito de Lilith, ¿cuál es el daño que nos ha provocado? Para que cada una saque, y cada uno saque sus propias conclusiones, pero también entender que nosotros vivimos con una serie de mitos que nos autocreamos para sobrevivir, y que está allá afuera una vida mucho más linda, próspera, feliz, descargada, si nos vamos quitando estos equipajes, y pensamos, más allá de defendernos como mujeres, creo que estamos en un proceso justamente de evolucionar, y de hacernos responsables de una vida mucho más equilibrada, y mucho más justa, incluidos los hombres, ¿no? De ahí el cierre como la Eva Evo evolución. Me encanta, Elisa, pues muchísimas gracias, me encanta la coincidencia. Yo ese fragmento lo tenía preparado para este programa, y de repente veo que mi prima lo publica en Facebook, y le hablo, y dije, oye, de veras, un beso a Claudia Bernal, desde aquí también. Sí, muchas gracias, Pati, te agradezco, y pues bueno, si pueden ahí compartir la página, elisakeigeiro.mx, o estoy también en Twitter como elisakei, lo agradezco muchísimo, y pues que se acerquen al libro, y que pueda servir para muchos hombres y muchas mujeres. Pues muchísimas gracias, Elisa, encantada de tenerte aquí en nuestro festejo de ser mujer. Gracias por tomar la llamada. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Cómo ven, chicas? Muy interesante. Qué hermoso, ¿verdad? Muy bonito. Lo que nos dice de esos mitos que además, cuando los vivimos, los encarnamos, ¿no? O sea, el castigo de Eva, Lili, o sea, esos prejuicios que tenemos de nosotras como mujer, pues viene de muchas, muchas... Viene de muchas generaciones. De muchas generaciones. Eso también va a tratar mi discurso. Ah, muy bien. Pues, ¿qué te parece? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos con el poema? Tú dime. Bueno, ¿qué te parece? Sí, antes. Te lo voy a dejar para el próximo, ¿qué te parece? Ah, está muy bien, como quieras. Porque tenemos muchas felicitaciones, aquí nos dicen, Adriana Díaz, saludos, Pati, felicidades a todas. ¿Me puedes felicitar hoy? ¡Claro! Además de ser de la mujer de su cumpleaños, en el último bloque, seguro, Adriana, te felicito. También tenemos más felicitaciones, felicidades por el programa. Quiero que tú, que me estás escuchando, me pongas tu nombre y me digas, felicítame a mí en el último bloque, con el nombre. Además de la cumpleañera Adriana Díaz y otros cumpleaños que tengo, quiero que me mandes tu nombre para que te felicite por ser mujer. ¿Te parece? Sí. Bien. Ahora, acá también nos dicen, Teresa, abuelita de una compañera de mi hija, y nos transmite mucho a todas las mamis del grupo del segundo B del Colegio Febres. La considero mi amiga, siempre nos da lo mejor de ella como persona. Nos regala su sonrisa hermosa. Felicidades, Pati, a todas las mujeres, es Diana Johnson. Ay, qué hermosa. Dice aquí, hay un video en WhatsApp llamado, nos están diciendo de que es virus, del carnaval de las palomitas, que no lo abran. Muchas gracias por comentarlo. También felicidades a las chicas, felicidades por mi día, dice. Entonces, ¿tú qué estás festejando por ser mujer? Yo, bueno, tantas cosas, de ser... Todo. 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 Esto es lo que hay. Todo, la vida, sobre todo. La vida. Sí. Se queda uno entre la controversia que hay, entre que sí es festejo, sí es conmemoración, y yo les digo, en mi aquí, en mi ahora y en lo que yo decido, es un festejo a la vida. O sea, somos germinadoras de vida en muchos aspectos, no solamente en la maternidad. Sí. Tenemos ese don de crear, de co-crear, de ayudar. Esa es nuestra esencia femenina y yo creo que nos la hemos como que perdido. Y vamos a un corte, que rápido, y mientras nosotros seguimos preparando la fiesta, ¿sí? Me parece. La botanita ya la sacamos. La fiesta. Bueno, vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. La psicóloga Patti López Ramos es especialista en hipnosis regresiva. ¿Quieres una cita? Comunícate al teléfono 3629 8780. Udí el derecho, hasta la educación y la tecnología, sin pasar por alto campos como la ingeniería y la política, donde se destacan con notable éxito. Seguimos platicando en familia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero. Ya estamos de regreso, seguimos aquí de fiesta, seguimos por lo maravilloso que es ser mujer, por la equidad de género. Aquí me están mandando, está un poco largo, pero te lo agradezco muchísimo, la información sobre el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora. Se conmemora. Y tú estabas platicando de eso, ¿verdad, Tere? Sí, que en realidad empieza este festejo, que es, bueno, bueno, no festejo, conmemoración a raíz de un hecho dramático, donde las trabajadoras pierden la vida, pero qué bueno, se asigna un día a la niñez, un día a la mujer. Hoy se mueven muchos programas a nivel gobierno, a nivel instituciones. Está muy bien, yo sé que hay grupos vulnerables que requieren de información, de ayuda y de proyectos, pero, bueno, también hay cosas y situaciones que nosotros como mujeres, y en cierto nivel, con cultura, muchas de nosotros con nivel de estudios muy bueno, nivel licenciatura, solamente requerimos hacer conciencia de lo poderosas que somos por las habilidades y esa esencia femenina que se nos dio, que al igual de dignidad hombre-mujer, nosotros tenemos características especiales que nos hacen muy fuertes, y que si las perdemos, es lo que le está haciendo falta ahorita al mundo, la esencia femenina. Al hombre no la trae igual, porque no trae tanta progesterona, no es tan emocional, y aparte se la ahogan con la cultura, entonces, y ahora nosotros las mujeres, si ahogamos nuestra esencia emocional, de amor, entonces el mundo se queda sin amor. Claro, bueno, y hablando de amor, ¿qué te parece si nos vamos con un poema? Me parece muy bien. Sí, a la vida le quedan y le salen súper bien. Ok, entonces pasamos aquí, a esta maestra. Gracias, Pati, bueno. El que con esto es tuyo, ¿me puedes quitar la música? Porque vas a escuchar, Arturo, un poema hermoso. Es algo que siempre me ha gustado hacer, y que lo he podido desarrollar, y esta es una poetisa uruguaya, Juana de Ibarboru, con un poema que se llama La Higuera. Porque es áspera y fea, y porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a La Higuera. En mi quinta hay cien árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos, y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a La Higuera, y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos, que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando hacer dulce y alegre mi acento. Es La Higuera el más bello de los árboles, todos del huerto. Si ella me escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, en la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo lo cuente, hoy, hoy a mí me dijeron hermosa. ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues este tipo de poemas, son bellos, y sobre todo que nos transmites mucho amor. Así es. Que sabemos que valemos mucho, que sabemos que somos puro amor, para brindarles amor a todos nuestros seres queridos, y que no nada más hoy sea el festejo para el Día Internacional de la Mujer, sino que diario. Lo que pasa es que no están acostumbrados a festejarnos diario. Pero bueno, hay que empezar por uno. Hay que comenzar a festejarlo cada día, nosotras como seres. Oigan chicas, en el corte, porque además, bueno, seguimos platicando, aunque fuera corte, ¿verdad? Estábamos diciendo cosas muy interesantes también, ¿no? De, de, en esta situación que se está dando actualmente, del ser mujer, de, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Lo que estábamos ahí comentando, ¿sí? Un poco. Pues, yo pienso, yo pienso, Patti, que, aunque ahorita se está, o ya se ha logrado mucho la mujer a nivel profesional, y ocupa puestos muy importantes y todo, que es de mucho orgullo. Creo que, se me hace una cosa muy importante, que no se pierdan esos valores, ahorita sobre todo para nuestras jovencitas, que siempre no se pierda ese, ese, lo maternal. Claro. Lo que, lo que distingue a la mujer, ser una, en el hablar, en el caminar, en el, en el no perder los valores, porque a veces, ahorita, las jóvenes dicen, no, pues ya somos iguales, pero no. Sí somos iguales en cuanto a valores y todo, pero, pero la mujer tenemos algo muy, muy especial, que nunca se debe de perder, esa ternura, ese ser dama, ese, ese buen lenguaje, eso que distinga siempre, a una mujer. Exacto, que seas exitosa, que seas plena, desde tu ser mujer, no tenemos por qué, compararnos, ni, ni ser varoniles, para triunfar, ¿no creen? No, no hay, tenemos mucho como para. No hay comparación con un hombre y una mujer, cada quien tiene lo suyo, y cada quien brilla con lo que tiene y hay que aprovechar ese brillo para salir adelante y proyectarlo a todos nuestros seres queridos y sobre todo a toda la sociedad, que es lo que tenemos que hacer que brillen para que puedan salir adelante con todos estos problemas que ahorita se están presentando y sobre todo que el brillo sea para cada ser humano. Claro, o sea, no se trata de entrar en competencia, ¿no creas, Liri? Así es. Para mí, yo pienso que el brillo debe ser tanto para el hombre como para la mujer, porque, ok, yo me siento feliz por ser mujer, pero yo creo que lo siento. Y demostrar que realmente somos mujeres. Demostrarlo yo, yo, más que nada, más que el que me lo tengan que estar diciendo, yo soy la que debo de sentirme brillosa. Exacto. Y brillante ante toda la sociedad. Sí. Bien. Así es. Tere, que belleza lo que nos dicen, ¿no? No hay que competir, hay que definitivamente... Definitivamente ser, 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 ser y en todo su potencial. En todo el potencial que tengan. Realmente el hombre así hasta hormonalmente es diferente. Y nosotros podemos empezar más por el ser y luego el hacer. Y el hombre es más acción. Y si nos vamos entendiendo, podemos llevar realmente los roles que hoy en día se requieren y se manejan diferente, pero sin entrar realmente en una competencia. Eso, eso sería equidad. No somos ni más. Y, y la mujer ocupamos aclarar nuestras ideas en cuanto a eso. No somos ni las débiles, o somos iguales, o no somos iguales en derechos y en competencias. Simplemente es, yo soy una esencia femenina, y no estamos, a veces se usa el término también para complementarnos, no somos completos ambos. Compartir y ayudarnos a crecer como seres humanos, sí podemos, pero no completarnos. Por eso es equidad. Equidad. O sea, no somos iguales los hombres y las mujeres. Tenemos recursos, potencialidades, pero puede haber ese equilibrio. Y sobre todo, que hay que también ayudar a que el hombre brille junto con uno. Sí. Y eso es maravilloso, porque dos, una luz se ve muy bien, pero dos más. ¿Qué? Mucho más. Qué maravilla. Sí, nos mandan felicitaciones, Pati, magnífico programa, invitadas, abrazos. Silvia Zamora, y socias del Club Isla Seagüe. Felicidades, Silvia. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. ya me están empezando a llegar nombres, entonces, para felicitarlos en que no siempre del motivo, además de cumpleañeros, a más de bodas, quince años, aquí se acepta todo. ¿Se parece bien? Sí, Un cristón. Entonces, vámonos al último corte comercial y regresamos. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugazas. ¿Deseas programar una cita con la psicóloga Pati López Ramos, especialista en constelaciones familiares? Comunícate a su teléfono, 3629 8780. En un ritmo de vida diferente, al ser amas de casa, esposas, mamás y profesionistas, habiendo ganado ya un lugar importante en el campo laboral, muchas mujeres han sido consideradas para puestos importantes, fenómeno que antes no ocurría. Seguimos platicando en familia. Que no se pierda el motivo otra vez, porque ya me empezaron a llegar sus nombres por ser mujer, Lili, Tere, Rosalía, Pati, Ana Laura, Gaby Gómez, Silvia, bueno, no voy a terminar, Rosy, Claudia Martínez, muchísimas felicidades a todas las mujeres. También tengo cumpleañeros. Tengo a una señora maravillosa, Adriana Díaz. Mándame también WhatsApp, Adriana. Ya te extrañaba mucho. Muchas felicidades que cumplas muchísimos más. También Marco Álvarez hasta Puerto Vallarta, un gran artista con una, bueno, con unas pinturas preciosas que él hace. Muchas, muchas felicidades. También vamos adelantándoles. ¿Qué les parece, chicas? A Nora Flores. Claro, felicidades. Silvia, Cristi, son todas las mujeres de este mes. Silvia también a fin de mes. Sí, Cristi. Cristi el domingo. Son esas cumpleañeras de este mes de Toastmasters. Padrísimo. También es cumpleaños de Silvia Jiménez, de Ana Martel y Fabiola Campos. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy bueno con ella. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pues acá seguimos nosotros con el programa, con muchas felicitaciones. Nos dicen, felicidades por el programa, Pati, a sus invitadas. De lujo. Soy Gaby Gómez Loza. Dice, qué linda invitada, muy bonito poema. Que Dios la siga bendiciendo siempre con terminación 874. Bueno, ¿qué te parece? Que es tu turno para que nos des tu discurso. El discurso me parece muy bien. Este discurso me llena, me llena compartirlo, creo, en la mujer actual tiene muchos retos. Estamos en un periodo de transición, muchachas, muy importante, muy importante para la mujer. y de eso tratan, de elevar nuestro nivel de conciencia y no perder nuestra esencia. Ni ejércitos, ni ejércitos, ni armas, hacen falta para mantener sometido a un pueblo. Tenerlo lo suficientemente asustado basta. Hoy en día, la mujer, aún con los derechos adquiridos, vive sometida por el miedo. Ha cambiado sus ataduras y la culpa y el temor la han detenido. Tenemos derechos y estos a veces nos colocan en espacios donde con nuestro poder femenino podemos transformar. Y sin embargo, no lo hacemos. Buscamos la aprobación continua de la sociedad, de la misma mujer que nos condena o nos señala cuando salimos de los parámetros que de una mujercita se esperan. Mujer, tu esencia no está afuera ni en los derechos, ni tu poder está en ellos. Tu poder está en tu interior. Sé consciente del amor, de la compasión, de la amabilidad, de la afabilidad, de todo eso que eres capaz y que los ámbitos donde tú estás y puedes transformar a veces no lo haces por temor a verte demasiado emocional. Quizás sea aquella imagen de tu madre, una mujer poco reconocida, débil en muchos casos, casi nunca sin hablar, que nos da temor parecernos a ella. Nos identificamos o nos invita esa figura paterna reconocida a cuya voz todo mundo obedecía, aplaudida por ser el proveedor y el protector. Y nos hemos perdido en esto y nos volvemos copias burdas del hombre. Mujer, no necesitas competir con el hombre. Puedes mostrarte exitosa suficiente. no desees a veces parecer menos inteligente por temor a dejar de ser amada. Eso significaría creer que los hombres las prefieren tontas. No te sientas mujer de segunda si por decisión decides quedarte en casa. Si puedes hacerlo, quieres hacerlo, tu economía te lo permite. Es una misión muy bella. Pero no te sientas mujer de segunda. Pero al mismo tiempo no señales a la que decide hacer otra cosa fuera del hogar. Ser empresaria, ser ejecutiva de nivel. A veces nos quejamos de que los hombres no nos entienden. Nosotras tampoco nos entendemos cuando atacamos a otra mujer porque brilla y destaca y se atreve a mostrar su éxito, su sensualidad. No podemos atacar a una mujer cuando se atreve a mostrarse emocional en un ámbito donde debiera no hacer con sus actitudes que un hombre se sienta incómodo. nosotras las mujeres necesitamos apoyarnos las unas a las otras. El mundo no requiere a mujeres rivalizando contra mujeres ni tampoco que estemos contra de los hombres. El mundo requiere que tu mujer ya no temas, ya no te culpes, que seas la líder que tu casa y tu sociedad requieren porque nosotras si desarrollamos nuestras habilidades y ejercemos nuestros derechos con nuestra esencia femenina estaremos preparadas para salir a integrarnos al mundo a trabajar en perfecto equilibrio entre inteligencia con pasión para devolverle al mundo el corazón que ha perdido. ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Qué belleza, Tere! Muchas gracias por compartirnos este tesoro. Muchas gracias a ustedes. Este tesoro tan real, tan, bueno, actual, ¿no? O sea, es lo que estamos viviendo y esa invitación que tú también nos haces a valorarnos, a no criticarnos, a poder apoyar, respetar, apoyar, apoyarnos entre mujeres es muy importante, a no hacer juicio, la que se queda en casa, la que sale afuera. Claro. Sobre todo que el apoyo ahorita en esta actualidad ya no es de que él porque es hombre o yo porque soy mujer, sino porque dos personas siempre van a ser y van a lograr mucho más. bien, pues ya antes de terminar porque ya casi nos dicen aquí hay más felicitaciones nos están mandando, dice, qué verdad, mujer con temores por los ejemplos de mamá, pero luchando, llamando a mi madre, hermanas y a ustedes. Muchísimas gracias por tu comentario. Terminación 6874. Antes de irnos, yo quiero recordarte del evento que tenemos este sábado este sábado 11 de marzo en la Expo Guadalajara tenemos el evento de amor consentido. ¿Ya estás lista? ¿Ya lo apuntaste? No hay media entrada libre. Vamos a tener a Alicia Soltero, a Lupita Venegas, a Carlos Tatello con excelentes invitados y además también ya sabes de la dinámica que tenemos en Facebook. Ya nos tienes en Facebook. Radio Mujer Guadalajara métete a eventos, vete a amor consentido, comparte la invitación con mínimo cinco personas y participa para el kit de belleza. Bien, chicas, acá nos dicen de verdad, ya lloré poquito, Ana Laura Ríos nos dice, muchas gracias, Nora Flores también nos manda a felicitar. Vámonos. Casi, ya nos vamos, pero puntos claves de este festejo, lo que cada una de ustedes quiera con una frase nada más, que se les quede grabado en el corazón. ¿Quién empieza? Rosalía. Que nosotros como mujeres siempre sigamos brillando y dando todo lo que podamos desde nuestro corazón. Bien, gracias, acá Tere. Mujer, deja de ser víctima, valórate, prepárate, desarrolla tus habilidades, sé feliz. Bien, vámonos con punto clave de... Rosalía. Que antes de ser, antes de la belleza sea la inteligencia. Eso, muy bien, pues muchísimas gracias, señoras bellas, por estar aquí. Espero tenerlas más, más en este programa. Sería, claro, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. Equipo, por hacer posible este programa y sobre todo gracias a ti que estás del otro lado del micrófono y siéntete orgullosa de ser mujer o de tener una mujer cerca de ti. Su lado. Hasta mañana, tenemos un excelente programa. Te vas a divertir, ¿eh? Con Pepe Veloz viene. Hasta mañana. Un beso. Gracias. Mal viajes al espacio que historias en un bar. En un bar. ¿Por qué negar que soy lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres. Lo que no pido podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres. Lo que no pido podemos,